Si sientes que no te amo, no es mentira, es la verdad Tantas veces me han fallado, que me cuesta volver a confiar Es que no sé, porque en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado y ya perdí la fe, y como yo muchos lo prefieren así Por más que lo intente, no puedo quererte, es mi corazón que está frío y no siente Por más que lo intente, no puedo quererte, porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa, que no pueda amarte, es que ya Cupido me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Muchas veces he intentado, de amarte como tú me amas Pero mentir no es necesario, ya que siempre gana la verdad Es que no sé, porque en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado y ya perdí la fe, y como yo muchos lo prefieren así Por más que lo intente, no puedo quererte, es mi corazón que está frío y no siente Por más que lo intente, no puedo quererte, porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa, que no puedo quererte, es que ya Cupido me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Pero tú sabías Ay, sorry Bala conmigo, baby Jensen Es que no sé, porque en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado y ya perdí la fe, y como yo muchos lo prefieren así Por más que lo intente, no puedo quererte Por más que lo intente, no puedo quererte, es mi corazón que está frío y no siente Por más que lo intente, no puedo quererte, porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa, que no pueda amarte, es que ya Cupido me ha usado bastante Por más que lo intente, por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti